Una vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio y el Director General del Organismo pusieron en manos de la Fiscalía del Guayas una denuncia sobre desembolsos irregulares de la administración anterior por concepto de alquiler de bodegas y parqueaderos. Todos estos actos que evidencian corrupción dentro de la Administración de Justicia no pueden quedar de ninguna manera en la impunidad. La denuncia fue puesta en manos del Fiscal Provincial Edmundo Briones. Su contenido, una serie de documentación sobre pagos y negocios detectados en la administración del anterior Consejo de la Judicatura, el común denominador irregularidades. Así lo dio a conocer la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio Sobeida Aragundi. De bodegas que han sido alquiladas para guardar archivo pasivo, que según la Contraloría no se debió haber pagado más de 3 mil dólares, se ha pagado hasta 17 mil dólares mensuales. Y no solo eso. Tres bodegas por las que se paga 14 mil dólares mensuales. Fui a investigar esas bodegas vacías. Pero la denuncia no solo hace referencia a dinero que salió de las arcas de la administración anterior del Consejo, sino también sobre dinero que nunca entró, al menos no formalmente. Cybers, librerías, cafeterías y hasta una estación de taxis son algunos de los negocios que se instalaron y que operaban de forma irregular, dice Aragundi, en la unidad judicial 2 de la Florida en Guayaquil. Jamás han pagado oficialmente ni un centavo tampoco a la función judicial. Ya tenemos la declaración de una de las personas que funge como propietaria del Cyber, indicando que ha entregado por algunos meses una cantidad a un funcionario judicial. El tema afirmó existe ya un informe de Contraloría que identifica un perjuicio superior a los 400 mil dólares solo en la función judicial del Guayas. No quiero hablar de la función judicial a nivel nacional porque es oprobioso lo encontrado. Que se investigue es el pedido, no solo a Fiscalía, también a Contraloría, a quienes llaman en este caso a determinar posibles responsabilidades civiles y hasta penales. Carlos Acoto, 24 Horas.